Señores, fíjense que son como las 12 de la noche. No llovió, sino que esto es que la fiesta estuvo buena. La hermana Cami anduvo con nosotros. Cami, ¿o que sí? Miren, Cami. Cami. Ven, ven. Ven. Ven, yo ando ya. Yo ando bien. Miren qué chido hace usted. Ahí estuvimos nosotros. Ahí, mira allá. Enfocada allá. Vaya, ahí estuvimos nosotros. Quiero que este video dure como 2 o 3 minutos. Miren, ahorita ya vamos a traer el vehículo. Ven, ven. Vamos a ir a traer el carro. Andamos en Tiling. Andamos como las 12 de la noche. Grabarles el recorrido. Andamos así. Si le quitas el dedo, se para. Sí, porque no le puse video. Ah, ok. Yo te quería grabar a vos. Como andas. Ah. Pero no. Ni más. Ah. Vamos por aquí. ¿Cuánto llevas ahí? Vamos aquí caminando. Sí. Para el parqueo andamos en la zona rosa de San Salvador, señores. Zona rosa de San Salvador. Venimos de la fiesta de Tropical Pau. Creo que ella va a subir un video. Va a subir un video por ahí. No te vayas a mover por aquí. Subímela. La cola. Gracias. Venimos de la fiesta. Mira, mira ya. Las casitas que hay por ahí. Mira, enfocar para detrás. Cami, espérame. Miren. No, me si está chulada aquí. Sí. Así que. Ahorita vamos rumbo para Jantana, señores. Así que. Quédense con nosotros porque. Somos man. ¿Cuándo vas? Dos minutos. Ya casi. Ya casi dos minutos. Ay. Mira ahí arriba los edificios. Gran poder de Cristo. Wow. Mira, ¿te vas a vivir allá? Sí. Te voy tocando la nana. No quieres. No, el volar del vestido es la cola. Bueno, señores. Cuídense. Y ya les vamos a subir otro video otro rato. Pásala bonito. Eso. Adiós.